Tres días sin verte mujer, tres días llorando por ti Tres días que miro el amanecer Nomás tres días te amé, en tu mirar me perdí Hace tres días que no sé de ti ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento Solo tomando me he podido consolar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tu amor me va a matar! Ay, 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 ¿yo qué voy a hacer si me niegas alma mía a tu querer? Ay, 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 cálmese pa' y alza esa madre ¿Dónde, dónde estás? ¿Con quién me engañas? ¿Dónde, dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Tres días que no sé qué es alimento Solo tomando me he podido consolar Ay, 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 ay Tu amor me va a matar Ay, 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 ¿yo qué voy a hacer si me niegas alma mía? Mía a tu querer